Miguel Meets.com Capital Music Superstar Esta chica tiene todo mood Te juro que si le es mi food No me quiere porque como cus Dice que no sale con chicos que son del hush Ella piensa que soy desgraciado Que soy un desgraciado Ella piensa que soy desgraciado Que soy un desgraciado Yo las voy a enseñar Que soy un negrata del barrio y aquí vivo yo Las voy a enseñar Que somos el barrio y el barrio soy yo Yo las quiero llevar en lugares lujosos y ser su señor Darte cariño y amor Baby filomia don't know Ella dice que negratas como yo no se enamoran Dice que negratas como yo nada valoran A veces me mira mal y nunca me da la mano Pero ayer me dijo frases como MCT eso de menos Es una chica como tal pero tiene todo good Tiene algo que marea gilipollas como tú Si es como tú Sentimiento es lo que creen corazones de mi crew Negatas de mi crew Me busco por todo mi barrio Pero nunca la veo Nunca la veo Me tiene atrapado por dentro y no me lo creo No me lo creo Yo sueño con ella Me negue y no me bloqueo No me bloqueo Estar en mi mundo contigo Así lo deseo Por otra de calidad de mi quiero Si vacilas llamo a miles de peos Tengo a chis que me quieren y me llaman Y no son como tú Aún así me mareo Let me tell you something Yeah, la bola I wanna be with you I'm so proud of Esa chica tiene todo good Te juro que she make me fool No me quiere porque fumo kush Dile que no sale con chicos que esconde el kush Ella piensa que soy desgraciado Que soy un desgraciado Ella piensa que soy desgraciado Que soy un desgraciado Será que no tengo dinero en la vida que ella quiere Quizás Kevin no se lo puedo pagar Sabe de sobra que este negro no cobra Pero quiere que Kevin sobre ella me ponga a gastar No se lo que tiene Ni de donde viene Pero sin querer la puta siempre me entretiene Pero mis negratas me sostienen O si no iría detrás de esa puta Visco todos mis bienes No quiere escucharme un segundo Que os dice que vengo del barrio Dice que los chicos como yo Acabamos volviendo nosotros Pero sé que la molesta Saber que ese negrata es un guesta Aunque sé que nunca me detesta No lo manifiesta Dice que me muevo con los guestas Capaz de hacer que yo cambie sujetas Tengo un millón de virtudes Que quiero que vengas a ver Fúmate un poro conmigo Descubre lo que tú te sueles perder Mi rumbo persigue a tu rumbo Sin ganas de verte sufrir Esto es Guinea Y los 10 que controlan las T Están justo detrás de mí ¿Por qué vas temblando? Siéntate a mi lado No te imaginas los sueños que te contarías Si estoy colocado ¿Por qué no te dejas llevar? Este negrata te quiere enseñar a volar Lo que te suelen contar Como mentira en tu mente no debe flotar Esa chica tiene todo good Te juro que she like me food No me quiere porque fumo cool Dice que no sale con chicos que son del hood Ella piensa que soy desgraciado Ella piensa que soy un desgraciado Ella piensa que soy desgraciado Que soy un desgraciado Capital Music ¡Gracias por ver!